Está lloviendo Quieres dar un paseo Hasta casa Piensas tú que me cuesta Mucho esfuerzo Ir del brazo contigo Caminar junto a ti Esperaba El momento de hablarte Y explicarte Que eres muy importante Fiertamente Te agradezco Que existas Y te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y te tomo poco a poco Hasta el punto Donde muere Tu deseo más profundo Tan solo Las sombras El silencio Y las raíces De tu mundo Dan origen A mi mundo Y que si Si ahora Todo se me derrumbase Ni cuenta Me daría El juego Como as tú Ha vuelto A mi vida Y tus ojos Me sonrían Me sonrían Cansados Luminosos Mientras Busco tus labios Mis palabras Más que hablar Te suplican Y te amo Te amo Te amo Te amo Y te tomo poco a poco Hasta el punto Donde muere Tu deseo más profundo Tan solo Las sombras El silencio Y las raíces De tu mundo Dan origen A mi mundo Y que si Si ahora Todo se me derrumbase Ni cuenta Me daría El juego Más dulce Ha vuelto A mi vida Te amo Cuando tú Dublas mi mente Cuando ruego Cuando sufres Y te entregas Tan solo También amo Esta lluvia Que cae sobre los cristales Regalando sensaciones Y que es A quien Amado Quien te ha tenido No lo recuerdo ya Yo quien he sido Que es lo que he hecho Antes de ti Sin tu amor